Mira la cámara, no mira a mí. Hola, soy Ling Wong, de Perú, de los centros comerciales Plaza Norte y Moldel Sur. John nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, yo creo que unos 20 años, en los temas de servicio, que es un tema muy importante para nuestra cultura. Y a pesar de que hemos cambiado de rubro de negocio, el servicio es una constante en todas nuestras empresas. Y John es un buen partner en esto y crecemos en servicio gracias a él. Es una alegría tenerlo en Perú cada vez que se puede. Realmente es muy refrescante y muy enriquecedor todos los conocimientos y vivencias que comparten con nosotros.